Fíjate bien, este podría ser tú, o él, o ella, un viejo, tercera edad, un veterano, o alguien como ellos. No son como cualquier otro, no. Hay que curtir un brazo de hierro para ser el number one de la petanca, hay que estar muy vivo para ser el primero de la cola del hotel del Inserso y pillar la mejor habitación, ser el líder del pelotón. El rey del dominó, la reina de la brisca, o de la sopa de letras, dí que sí. Viejos, sí, de los que no necesitan demasiado a sus hijos, pero de los que un nieto diría, sí, es mi abuelo, mío, ágiles, para hacerse un cardado imperial cada mañana sin ningún esfuerzo. Fuertes para clavar la sombrilla en la verdadera primera línea de playa. Rápidos, para aprender juntos ese paso de baile que inyecta aún más ritmo en sus caderas irrompibles. Fulminantes para decir, no, señor director, no voy a firmar ese papelito. Si quieres llegar a ser uno de ellos, has de empezar ahora. Campofrío presenta Cuídate Más. Jamón, pavo y embutido reducido en sal y en grasas. Porque hay algo mejor que llegar a los noventa, poder disfrutarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!